Prepárate con anticipación a la desregulación tuya y de tus hijos. Reprograma cómo quieres que suceda ese momento. Va a ser toda la diferencia. Aquí te explico cómo. Y sí, el self-care es muy importante, pero yo te voy a decir algo más efectivo. Más efectivo para que a la larga tus hijos desarrollen su control de impulsos y sus emociones. Y te escuchen y te hagan caso, ¿verdad? ¿Estás lista? Haz este ejercicio. Primero que nada, vas a identificar un escenario que se repite mucho donde pierdes la paciencia, no te hacen caso, se pelean. Algo pasa y es muy seguido. Identifícalo. Y solo de pensar en eso, identifica qué emoción, en qué parte del cuerpo la sientes y qué número le das del 0 al 10, siendo 0 nada y siendo 10 mucha intensidad de emoción. Vas a decir al lado de la mano y a pesar que no me va a hacer caso, va a ser berrinche y eso, no más de pensarlo, me hace sentir todo este coraje o esta emoción, ponle un nombre, en esta parte de mi cuerpo, aún así yo acepto que así me siento. Lo vamos a repetir dos veces más. Y a pesar que siento esta emoción en esta parte de mi cuerpo, no más de pensar que no me va a hacer caso, va a ser berrinche cuando tengamos que salir o cuando tengamos que hacer esto importante, yo acepto que así me siento. Y a pesar que siento toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo, solo de pensar que no me va a hacer caso, se van a pelear, van a hacer berrinche, y yo acepto que así me siento. Arriba en la cabeza, toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo, en la ceja, toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo, al lado de los ojos, toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo, abajo de los ojos, toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo, abajo de la nariz, Toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo Aquí en la barbilla, sígueme Toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo Abajo de las clavículas Toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo Y abajo de la axila como una mano Toda esta emoción en esta parte de mi cuerpo Después de esta ronda, dime qué número le das a la emoción En ciertas personas se nos eleva Porque conectamos más con el evento y con la emoción Es normal Algunas personas se puede quedar igual Y algunas personas dicen no, sí bajó Entonces dale un número y checa qué pasó Si subió o bajó, sigue haciendo tapping hasta que siga bajando Cuando sube, luego ya empieza a bajar Es lo normal Si la emoción se queda estancada y no sube ni baja Hazte estas preguntas Si nos sentimos identificados con la emoción O no concebimos vivir sin esa emoción O esa emoción nos trae beneficios Te aconsejo ir a ver mis videos de crianza respetuosa Tengo un playlist en YouTube Que te pueden dar nuevas perspectivas Sobre las heridas que puedes tener Y las heridas que estás dejando en tus hijos De criar en enojo constante Y antes de ir a hablar con tu hijo Trata de que la emoción esté abajo de un 3 o un 2 Ahora, ya que la emoción esté en un 3 o un 2 O si bajó por completo Vas a hacer esta ronda de tapping conmigo No antes Si la emoción está arriba de un 4 Regresa el video y vuelve a hacer la ronda de tapping Y a pesar que todavía me queda un poco de esta emoción En esta parte de mi cuerpo De pensar en este posible escenario Yo acepto que así me siento Y a pesar que todavía queda un poco de emoción En esta parte de mi cuerpo De pensar en este posible escenario Yo acepto que así me siento Y a pesar que todavía queda un poco de emoción En esta parte de mi cuerpo De pensar en este posible escenario Yo acepto que así me siento y vas a decir en los puntos ¿puedo liberar esta emoción? checa si esto es verdad para ti si no es verdad, haz otra vuelta de tapping diciendo toda esta emoción que dice esta emoción y habla por esta emoción pero si la puedes liberar, di ¿puedo liberar esta emoción? ¿la puedo soltar? ¿sí? a veces nos llegamos perspectivas como ay, no era para tanto creo que sí puedo con esto abajo de los ojos no he intentado realmente hablar con mi hijo cara a cara tomándole la mano con tranquilidad y explicándole una razón lógica abajo de la nariz voy a intentarlo, voy a intentar hacerlo de esta manera yo puedo con sus emociones recuerda que el que tú puedas con las emociones de tus hijos es súper sanador para ellos y el que tú mantengas tu calma es el modelo que tú les quieres dar para regular sus emociones y si te van a hacer este tapping está bien también están viendo cómo te regulas emocionalmente y di yo puedo manejar esta situación ahora sé cómo y piensa en maneras respetuosas cómo la vas a manejar y si te conecta con alguna parte de ti que está herida que tú sabes que tiene que ver con esta emoción entonces hay trabajo que hacer hay trabajo que hacer yo tengo un taller donde ayudo a madres que están queriendo sanar esas emociones poniendo en orden tanto su mente y su corazón como los límites y consecuencias y saber qué sí hacer para poder aplicar la crianza consciente y respetuosa que se trata de ti se trata de validarte lo que no te validaron de niña y entonces para que tú lo puedas hacer con tus niños sino vivimos reaccionando todo el tiempo y esto no deja una buena salud mental eso está relacionado con depresión y ansiedad a largo plazo entonces hay que trabajarlo hay que sanarlo hay que construir relaciones con mucha conexión y si necesitas hacer este trabajo agenda una llamada ahora sí ya estás listo lista para hablar con tu hija o tu hijo desde este estado emocional que sepas que aunque te pataleen y te den berrinche tú puedes mantener este estado y los puedes ver como lo que son niños en desarrollo aprendiendo de nuestro ejemplo y que necesitan nuestro apoyo entonces hay que hacer eso hay que hacer el apoyo el ejemplo y hablar desde la calma con ellos con razones lógicas porque las emociones nos hacen hablar desde la no lógica entonces hay que hacer este ejercicio para regresar a la lógica y si te gustó por favor ponle like comparte con todas las mamás y papás para que lo hagan y anticipen en esos momentos que más les detonan las emociones soy Cristi del Rincón soy EFT Coach y sígueme para más de estos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!